¡Buen día, gente! ¿Cómo andan? Bueno, hoy jueves 25 de enero, otro videíto para el canal, tercero o cuarto, ya creo, de este año. Vamos a ir a probar un poquito de vuelta al parque. Me dijeron que está muy bueno con los ábalos y ahí, lindos doradillos. Bueno, hoy peleadores. Cuanto más lejos, más grande. Vamos a probar. Lo único que no me gusta es una novedad que me pasaron. Hoy, por ejemplo, son las nueve y media de la mañana. Ya no abre a las ocho, abre a las diez. Y requisan a la gente. Es decir, revisan la conservadora, que no traigan bebida alcohólica, no sé qué más. No permiten que vendan carnada, no permiten que vendan ningún tipo de nada. Le dijeron que te hacen esperar en la entrada, en el portón principal. Y que achicaron un poco el lugar con el tema de la pesca. Es decir, como va tanta gente, tenés que ir temprano, como para aguantar. Pero si abren a las diez, paso ocho y media, de ocho y media a las diez, en el rayo del sol. Me parece que están burdeando a la gente, ¿no? Ya son nueve y media de la mañana y está haciendo veinticinco grados. Así que bueno, yo no estoy para esperar, si engancho un lugarcito engancho y si no, bueno, mala suerte. Vemos qué pasa. Si hay alguna captura y puedo tirar la caña, me están esperando, me comprometí con un amigo, así que por eso voy. De lo contrario, no iría. Con esas condiciones no. Así que, gente, tenga un buen día. Si hay una captura, la subimos. Gracias. Esto que les digo, ¿ves? Revisan el baúl, lo hacen riquiza. Es una falta de respeto, la verdad. La gente que viene a pescar. Bueno, estamos en el parque ya. Achicado en el espacio. 100 metros, más o menos, 150 metros, por los pescadores. Como se pueden ver, pusieron vallas. Están muy llenos, pero... Son los colegios que viven. Vamos con el humber. China. Esperando a ver, que le den permiso para que vengan a pescar. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Carnot con cabeza de sábalo. Un parque de doradillas, a ver. Un parque de doradillas, a ver. Un parque de doradillas, a ver. Bueno. Chiquitita, pero... Cristina sacó una foguita. Muy linda. Espectacular. Igual agua, otra vez. Chiquitita todavía. Es chiquita, así se va a devolver. Se va a devolver. Ahí va. Ahí va. La devolución. Dale, me voy a dar. Parla acá. Se fue. Se da cuenta, vos. que esta con esto? hay que devolverlo? como que no? como lo dejas? que tal eh? hay que sacar una foto, lo que viene de la mano agarra otro en el tipo que no pinta, no pinta, no muerde, no nada ahi esta, a ver, asi va a salir en el video como te llamas? Mati, va a ver en el video pues devolverlo, regalo al agua tiralo al agua tiralo, tiralo ay no, no, no la alargale nomas fuerte, fuerte, fuerte ahí va ay la sombrita la picadita la manadita mira esa, mira otro pique mas de tina ahi ahi ah ah doblete boguita y vieja jajaja la vieja luego y una abuelita un sabalito y una mierda vamos muy bien Lo que sabe pescar, ¿no? Acá se ve, sí ¿Para quién es? El culo de Martín Para Martín, que vení un tino a pescar y lo pesqué yo ¿Te das cuenta vos? Para que aprenda Y al final, ¿quién lo sacó? Yo lo saqué, al fin, después 7 horas tirando, yo saqué uno ahora Perfecto ¿Vamos a liberarlo? ¿Ves que devolución, eh? Muy bien Ahí está Ahí está, salud ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! Gracias por ver el video.